Más de una decena de familias afectadas por los desahucios de viviendas han acampado hoy, 14 de febrero, en las calles más céntricas de Valladolid. Frente a las puertas de varias entidades bancarias, los afectados han pedido negociación y soluciones para un problema que viven decenas de familias en Valladolid. El banco le ha hipotecado a mi hijo el piso, se han quedado con él, nosotros estábamos de avalistas, como mi hijo ahora no trabaja, pues se han ido contra nosotros. Ahora hemos negociado con ellos, supuestamente ellos se creen que han hecho un buen negocio quitándonos 80.000 euros, debemos 42.000 euros todavía, dice que simbólicamente lo paguemos como podamos. Yo le he dicho que no le puedo pagar, que si un mes le puedo pagar 20 euros viene y si no nada, porque yo desde luego lo que estoy esperando es por lo menos comer. Entonces el banco es la solución que nos ha dado y mi solución es que me quiten todo, que ya han cobrado vendiendo el piso, lucrándose de él y lucrándose de las subastas. O sea, se han lucrado de todo, en ningún momento han querido hablar con nosotros y entonces nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea, porque el banco se desvincule de lo nuestro. Que se quede con su piso, que se quede con su dinero, que se quede con todo lo que nos ha machacado, pero que nos quiten del cargo. Hace seis años compramos una casa con la ilusión del mundo, el banco no puso ningún problema, me avaló mi familia, mi madre, una persona mayor que ha luchado toda su vida para tener una casa con todo su corazón. Yo caí enfermo, nos sucedieron una serie de situaciones muy tristes, intentamos hablar con el banco, el banco se niega, hemos pagado más de la mitad al banco, le ofrecíamos la casa en dación de pago por la situación en la que estamos viviendo, se niegan a negociar, se niegan a hablar, nos piden un montón de papeles, los hemos mandado cuatro veces, a ellos les da exactamente igual, es ir mareando. La situación que estamos viviendo, de verdad, es muy triste, es muy crítica, porque no solo nos vemos en la calle, sino que nuestras familias, personas mayores, se ven en la calle. A mí todavía no es que me vayan a desahuciar, pero estoy en proceso y estoy en el paro, mi exmujer también está en el paro, no podemos pagar la casa, y cada vez nos piden más dinero, más dinero y no hay manera de conseguir esto, porque tampoco hay trabajo ni dinero para poder pagarlo. No es que no queramos pagar, es que no tenemos manera de pagarlo, entonces queremos que por lo menos nos dejen vivir, que se queden con la casa, si es lo que quieren ellos dinero, pues que se queden con la casa y que hagan ellos con la casa lo que quieran y nos dejen por lo menos intentar salir adelante y vivir en paz y tranquilos, ya sea con casa o sin casa. Me fuesen a desahuciar a mí, pues hombre, lo vería mal, insólito, o sea, no creo que lo permitiera, y si tuviera que tirar para adelante con otro tipo de decisiones lo haría, porque yo tengo una hija y tengo que darla de comer, y antes de que coma esta gente de los bancos tiene que comer mi hija y mi familia. El mensaje dirigido a los políticos es que se vayan todos, que se vayan todos, no nos queremos a ninguno, no saben hacer política, no saben hacer nada, no luchan por el pueblo, aquí los únicos políticos que tenemos que ser es la gente del pueblo, que somos los que estamos tirando el país adelante, no ellos, que de sus sueldos no se recortan nada. Tuve un accidente hace seis años, un accidente de trabajo, me operaron de la rodilla, y luego he tenido otras tres operaciones en una rodilla y otra en la otra rodilla, y vivo en un cuarto sin ascensor, no puedo subir, yo no puedo hacer frente al alquiler y a la hipoteca. Quise hablar con el banco y lo único que me dijeron, porque yo quería negociar algo, había tenido algún piso bajo para cambiarlo de las mismas condiciones que yo tenía en el cuarto. Entonces lo que me contestaron es que yo venda el piso y luego hablamos, y además me dijo el señor que el piso mío no valía nada, no valía un duro. Yo le contesté que me la habían valorado en 89.000 euros, pero que ahora mismo no valía para nada, que yo le vendiera y luego negociábamos. Que aquel tiempo no volvería más, y ha vuelto. Tenemos un Estado que no protege a las personas, tenemos unos políticos que protegen a las bancas y a los bancos y a los banqueros y a sí mismos. Tenemos una gente que está engordando su caudal de dinero, mientras a las personas como ustedes, como nosotras, como nosotros, nos echan a la calle, nos echan de las casas, se burlan de nosotros.